Hola, ¿qué tal amigos de Poza Rica? Nosotros somos Jennifer Cabrera Fernández en The Third Route y estaremos allá con ustedes el 15, 16 y 17. Y bueno, en la mañana vamos a darle unas masterclass. Él es Pietro Valente de Padua, Italia. Chao. Y él es Alvise Seggi, maestro de Ud y Bajo Eléctrico. En estos momentos falta nuestro percusionista que está por allá, se llama Dudu Kouaté. Así que África, Italia y México. Entonces, vamos a estar también el día 16 en la noche en la Plaza Cívica y el 17 en el Campo Petromex. No se lo pierdan, los esperamos. Tres países juntos, cultura, arte, música, Poza Rica. ¡Uh! Súper. Chao. Chao, chao.